Pues sí, señores, ha vuelto la flor de Zidane, es verdad, porque yo creo que hasta hace un mes, hasta su llegada, este tipo de partidos enquistados, hubiéramos imaginado un desenlace otra vez triste y penoso para el Madrid y para los madridistas. Pero mira, ha llegado ese golazo en el minuto 88 de Karim Benzema, que también es la flor de Karim, pero Karim, quiero hacer una parte, porque de verdad me quito el sombrero con Benzema. Llevo toda la temporada, lo estoy diciendo, que yo que he sido en su momento uno de sus mayores críticos, de verdad, chapó la actitud de Benzema desde que empezó el curso. No ahora que ha vuelto Zidane, lo hizo con Lopetegui, lo hizo con Solari y lo está haciendo en los dos partidos que lleva con Zidane. Benzema, desde que se ha ido cristiano, es como si hubiera entendido que tenía que dar un paso adelante, un paso al frente, y se está comportando, fijaros lo que os digo, como si fuera un capitán. Ese compromiso, incluso me he fijado en el 2-2, se ha puesto a gritar a los compañeros, venga, vamos, 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 vamos a ganar el partido. Y, por cierto, qué golazo, ese recurso, eso cómo se ha girado, cómo ha buscado la escuadra, con esa sutileza, la verdad es que es una maravilla ver a Karim Benzema, sí, porque la calidad siempre la ha tenido, pero le faltaba mejor esa gestualidad, esa emocionalidad que a veces le pedíamos, y que ahora la tiene con creces y por arrobas. Así que esa flor de Zizou y esa flor de Karim Benzema, ese acento francés, que por lo menos está, otra vez, matrimoniando al equipo con las victorias, porque es el Madrid, en el Bernabeu, no falta que os recuerdo, los tres partidos, los últimos con Solari en el Bernabeu, tres derrotas. Pues llevamos dos partidos con Zidane, en el Bernabeu los dos, dos victorias, y ya, aunque se ha sufriendo. Chapó el Huesca, impresionante el trabajo que han hecho, con qué ilusión juegan, con qué hambre, con qué ganas, dos goles impecables, han podido meternos algunos más, y han merecido estar en la lucha hasta el final. Es claro, es el Madrid en el Bernabeu, y con la calidad que tienen los jugadores del Madrid, también es normal que puede ocurrir lo que ha ocurrido, pero que el Huesca tiene que reprocharse nada, impresionante su afición, casi 3.000 orcenses que han estado dando la cara por su equipo, y animando y vibrando en el Bernabeu. Es una visita histórica para ellos, y solo puedo deciros que, ojalá, pueda haber un milagro y que os salvaréis, porque bien que me alegraría, porque yo creo que lo merecéis. Y el Madrid, pues oye, insisto, el camino lo ha marcado Karim, porque mira, por lo menos hemos tenido... Por cierto, muy bien los detalles de Brahim, esa conexión malagueña con el gol de Isco, pero Brahim le he visto detalles magníficos, la teoría de cambiar a falta de media hora, yo creo, por falta de físico, porque ha jugado muy poco este año, pero el chaval, yo creo que tiene muy buena pinta, muy bien Ceballos metiendo un gol de puro 9 en el 2-1, y el único que le pongo el reproche, como siempre en este vídeo que os hago últimamente, porque no cambia el chip. Lo siento, Gareth Bale, pero no te extraña el sonido de viento que te ha llegado el Bernabeu. Si es que no, pues es que al final... Y mira que ha dado un pase muy bonito en el segundo gol, pero no vale con detallitos, es que tú no estás para detallitos, estás para hacer lo que hace Benzema, que es liderar el equipo para oparle, y no me vale con eso. Pero de hecho, por cierto, ha fallado con 2-1. Un gol con tu pierna buena, inexplicable, casi a puerta vacía, que la han mandado por encima del larguero, que era más fácil, con perdón, meterla, porque es que tirarla por arriba a esa distancia es muy difícil. Gareth, tú mismo, si lo que quieres es irte a mala manera por la puerta de atrás y que por lo menos el Berrano no te reconozca lo que has hecho estos años, vaya tú, pero la actitud de Bale es justo lo contrario que hay que hacer. La actitud de Benzema es justo lo que hay que hacer. Karim, tu marca es el camino. Vamos, Alex Karim.